La transformación digital es un objetivo clave en nuestra empresa desde hace años. No ha sido fácil, no está siendo fácil, pero en nuestra empresa tenemos claro que la convergencia con el entorno digital es innegociable. Nuestro trabajo en el día a día en el equipo de desarrollo de negocio viene centrado por intentar que todas nuestras labores, todos nuestros trabajos, converjan en las dos plataformas principales y en las nuevas que están llegando a nuestra empresa. El objetivo es convertir a nuestra marca en una referencia absoluta en todas las plataformas en las que publicamos. Tenemos que ser capaces de llegar a nuestra audiencia en papel, en internet, en móvil, en redes sociales, en multimedia, en todos los lugares donde los lectores nos están buscando hoy en día. Ese es un poco el objetivo de la transformación digital y en la que esperamos llegar en los próximos meses. Hemos sido durante muchos años una única plataforma en papel. Desde hace ya casi 20 años dos plataformas, en web y en papel. Y desde hace apenas un año o dos años somos multiplataforma por los cuatro costados. Redes sociales, multimedia, móvil. Nuestro objetivo es dejar de ser multiplataforma para convertirnos en una única marca que es capaz de llegar a todas las plataformas. Dicho en otras palabras, dejar de centrarnos en las plataformas para centrarnos en la marca únicamente. De este modo creemos que somos capaces de llegar mucho mejor a los lectores y de ofrecerle a nuestros clientes y anunciantes un contenido 360 que les permita acceder a todos los lectores que tenemos actualmente. Dentro de esta estrategia, el contenido es el rey. El contenido tiene la posibilidad de adaptarse fácilmente entre las diferentes plataformas. Papel, web, redes sociales, multimedia, móvil. En este punto estamos creando nuevos productos que se adaptan perfectamente a este nuevo modelo. Branded content, nativats, eventos. Todo ello nos permite ofrecer a nuestros anunciantes productos que reflejan de la mejor forma posible sus objetivos a la hora de crear campañas. Otra línea importantísima en estos nuevos productos es el Big Data. Cada vez conocemos mejor a nuestros lectores gracias a su navegación y esto nos está permitiendo ofrecerles productos segmentados para los diferentes perfiles demográficos. Y de modo que a nuestros anunciantes les ofrecemos el público objetivo que están demandando. ¡Gracias!